¿Por qué hablas así? ¿Qué haces aquí? ¡No puedes quedarte! ¡Vete! ¡Vete! ¿Por qué? ¿Esperas a alguien? Sí. ¿A quién? A mis visiones. ¿A tus visiones? ¿Van a venir a visitarte aquí? Sí. Para eso rezo. Yo quiero verlo. ¿Te importa si me quedo aquí a un lado? No te molestaré. ¡No! ¡No! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No vendrán! ¿Y por qué no? Porque tengo que estar sola. ¡Oh! Tampoco vendrán. ¿Por qué no vendrán? ¿Y por qué sí? Porque siempre he sido fiel a Dios y he cumplido todo lo que Él ha dicho y he hecho todo lo que me ha pedido. ¿Dios te ha pedido que hagas algo? Sí. 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 Muchas cosas. ¿Quieres decir que Dios te ha dicho, te necesito Juana? No. Pero... me ha enviado señales. ¿Señales? ¿Qué señales? El viento. El viento. El viento. El viento. ¿Viento? Y las nubes zumbando. Nubes zumbando. El baile. El baile. El, el baile. El baile. El baile. El baile. No, eso fue una espada en un campo. No puede llegar ahí sola, ¿eh? No puede. Una espada no llega así sola. No puede llegar ahí por sí sola. Cierto. Todo acontecimiento tiene un infinito número de causas. ¿Por qué elegir solo una? Por muchas causas, una espada puede acabar en un campo. Esa parece una explicación muy válida. Pero ¿y esta otra? También hay otras posibilidades. O más fácil aún. Y eso sin contar lo inexplicable. Sin embargo, de un sinfín de posibilidades tuviste que elegir esta. No viste lo que era, Juana. Viste lo que querías ver. No viste lo que era.